¡Fuera por nosotros! ¡Fuera por nosotros! ¡Un aplauso a la Virgen de la Caridad! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Virgen de la Caridad, ruega por nosotros! ¡Virgen de la Caridad, ruega por nosotros! ¡Virgen de la Caridad, ruega por nosotros! ¡Un aplauso a la Virgen de la Caridad! Se les ha repartido un cantoral con los cantos que se van a ir cantando predominantemente en este momento comenzamos la procesión cantando ven con nosotros al caminar con la banda. ¡Fuera por nosotros! Ven y con nosotros a caminar, Santa María, ven, 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 Santa María, ven. Ven y con nosotros a caminar, Santa María, ven, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por dos siglos, por dos siglos, Dios habla, escuchamos como la mide. Gracias por ver el video. Bendice alma mía del Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía del Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de las cosas y te colpa de gracia y de hernuda. Bendice alma mía del Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía del Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía del Señor y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía del Señor y no olvides sus beneficios. Gracias por ver el video.